El alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, aseguró que el parque temático de flora y fauna en esta ciudad se convierte en un nuevo orgullo del eje cafetero para Colombia y el mundo. Por su parte, el alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, expresó que con la próxima apertura del parque temático de Pereira, que es un orgullo de los colombianos hermanos pereiranas, se está demostrando el sello de transformación. Las grandes obras se logran paso a paso y pensando en grande. El parque temático de flora y fauna de Pereira es una nueva empresa que nace en nuestra ciudad, una empresa que va a generar muchísimos empleos, va a articular la oferta turística del eje cafetero porque en la medida en que podamos retener a nuestros turistas unos días en Pereira, otros días en Caldas, otros días en el Quindío, esto todo va a generar una dinámica bien interesante en nuestra ciudad. Gracias a la gestión realizada con el apoyo del Consejo de Pereira y los congresistas de Risaralda, se logró la aprobación del gobierno nacional para destinar 40 mil millones de pesos necesarios para hacer realidad este proyecto de ciudad. Tenemos que unirnos entre todos a sacar este proyecto estratégico que no es de una persona en especial de lo del Consejo, sino de toda la ciudad. Es un proyecto de desarrollo que va a beneficiar a todos los ciudadanos, a los empresarios, a la región como tal y tenemos que unir todos los esfuerzos para buscar el desarrollo de este proyecto estratégico que seguramente es un parque temático que iremos a desarrollar en los próximos 100 o 200 años y que tenemos la oportunidad de seguirlo desarrollando, de seguirlo innovando, que las personas podamos tener la capacidad de inventar, de crear, de innovar con ese parque temático y sus alrededores. La administración municipal a través del INFI Pereira ha destinado los otros 40 mil millones de pesos que hoy están siendo invertidos en las bioregiones, sabana africana y bosques andinos para un total de 80 mil millones de pesos.